¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, 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 bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejan marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tómame, bésame tú Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que el vino tinto Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden Un secreto El viergo del sombrero Ese viejo Si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrero Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Cuando el viejo del sombrero Me toca el viejito y me toca el pido Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me dare por donde voy Escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Vaya sonora, Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ay, vida mía! Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir ¡Venga, señora dinamita! Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir ¡Venga, señora dinamita! ¡Venga, señora dinamita! ¡Venga, señora dinamita! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica Con la señora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo con una antena Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Juntos a practicar el drama del amor Drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica Con la sonora tiradita La parabólica, la parabólica Y esta es la cumbia de la boda. Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo. Ay, sí, acepto. Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo. Sí, acepto. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio. Que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años. Pero a la larga el silencio le hizo daño. Y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Seguro que sí. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. ¡Claro! Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Seguro que sí. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. ¡Claro! Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Y la bomba estalló, el matrimonio acabó. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó. Y ella le contestó. Con ritmo, la sonora dinamita y su compa Laza. Con ritmo y sabor. Ahí la va. Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora. Me dice que me adora. Pero apretando se baila cumbia. Se me suelta y se aparta. Se agarra su pollera. Y al menear su cadera, sonriendo altanera. Me dice, baila, baila. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. Mírame, sígueme, acósame. Esta es la cumbia. Que mi novia sí sabe. Cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores. Si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado. Yo la voy apretando. Me voy acomodando. Para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora. Ay, de la cumbia señora. Me dice que me adora. Pero apretando se baila cumbia. Se me suelta y se aparta. Se agarra su pollera. Y al menear su cadera. Sonriendo alta, me dice. Baila, baila. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. ¡Qué rico! Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita. Si la baila sueltecita. Y abriendo los brazos. ¡Sue! ¡Sue! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría. Como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca. Y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX. Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos MX. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. En el circo. Vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todos se la imaginan. Si te preguntan. Vos no me conocías. Si tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría. Como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca. Que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Estás como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado. Ya no te quiero. Música. 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 Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma el trago que me mareaba Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi que oscino ¡Suscríbete! 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 Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, qué bello Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tocame, besame, tú Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Epa! Dicen que el vino tinto, pero es un rojo a mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yúcuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip 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 Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡Novia! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo No hay quien me detenga 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 Y mi manera no lo que leves a decir No hay quien me detenga ¡Ay, vida mía! Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Verda, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir La gallina, lindu y tiramita 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 Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por todito los canales Por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola, la parabólica, la parabólica Con la señora Dinamita y su amigo el de Beto Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por todito los canales Por todito los canales, 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 canales Juntos a practicar el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsirroja, cumbia salsero Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora Dinamita La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabolica, la parabolica Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay si, acepto Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo Si, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que si Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Dime Gapullo, el negrito es el único tuyo Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que si Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Carmen, se me perdió la cadenita Con el cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, Carmen A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno, Carmen Ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval barranquillero El niño hostil 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 Gracias por ver el video